Hola, desde BikeDaneo, hoy os traigo la prueba que voy a empezar a hacer de esta mochila RideLight Trail Evo XP6, es una mochila de 6 litros de capacidad para trail running y bueno, primero vamos a empezar viendo la parte que nos queda adelante cuando vamos corriendo tenemos un montón de bolsillos, tenemos dos bolsillos, uno aquí a cada lateral pues para tener a mano geles o barritas o las sales, tenemos también dos bolsillos para las botellas o para softflags como veis aquí también tenemos el silbato de seguridad y bueno, aquí un poquito más para abajo pues tenemos también un bolsillo grande lateral, con la conexión para el móvil que luego podemos acceder por ella, aquí le tenemos arriba los auriculares y luego a ambos lados tenemos otros bolsillos más pequeños, pues también para poner lo que nos haga falta pañuelos o lo que necesitemos la mochila por la parte interior tiene un material que evita rozaduras en las camisetas que muchas veces de llevarlo puesto sí que nos roza bastante vale, tenemos aquí para enganchar también el tubo de la bolsa de hidratación y bueno, en principio de la parte delantera ya lo tenemos todo en la parte trasera, el bolsillo principal tiene 6 litros de capacidad 4 litros, perdón, 6 tiene en total y bueno, tenemos aquí para colocar la bolsa de hidratación y dentro pues tenemos para poner más cosas, vale también tiene aquí para acceder a la bolsa de hidratación sin tener que sacarla para llenarla y luego tenemos aquí también otro bolsillo con una rejilla, por si tenemos algo de ropa así húmeda o algún impermeable o algo un detalle es que tenemos estas cintas elásticas para ajustar y que lo que llevemos dentro no salte cuando estemos corriendo y también tenemos estas gomas para enganchar los bastones conforme la vaya gastando y la vaya probando pues ya os indicaré como de cómodo puede ser esto también tenemos este bolsillo inferior para tener algo a mano, sí, porque directamente podremos abrir y sacar sin quitarnos la mochila, vale es bastante grande que un chubasquero también cabe y bueno, en principio esto es todo de la mochila lo que veo a primera vista pues es eso tiene un montón de capacidad un montón de bolsillos para organizar todo lo que tengamos que llevar en una carrera de montaña o nuestros entrenos y ya os digo que como tengo previsto correr la Canfran Canfran pues la probaré en los entrenos y en la carrera y ya os iré contando qué tal va y el uso que le podemos dar gracias por ver el video